Mi situación es que yo estoy haciendo una casa en Vista Nueva, Vista del Valle, dividiendo a Manhattan, pero por ahí hay unos cuantos ladrositos, entre él, Melvin, ese es el que está acabando más. Me desarrachó la casita ayer, que queda atrás de la que yo estoy construyendo, me llevó como 30 y pico de sí, entre ellas madera también. Pero lo bonito del caso es que Melvin se pasea con los robados por la calle, se trompieza con las unidades y no le dice nada, no le pregunta si eso es robado. ¿Ustedes me entienden? Pero para caerle atrás a los motoristas y hacer bultos para exigirle los papeles, pero cuando le enseñan los papeles, los que lo bajan con ti papeles para acá la gente, ahí sí está bien la policía, pero allá no se está trabajando. ¿Se ha robado en varias ocasiones? Sí, dos veces, pero lamentablemente la policía no está trabajando en Vista del Valle. Vista nueva normalmente. ¿Pero no ha puesto denuncias contra él? No, yo creo, ¿para qué? Si cuando pongo la policía, si puedo poner la denuncia, la fiscalía lo que quiere es que le enseñen videos, que le enseñen testigos. Dígame, uno sabiendo que fue el que se robó eso, aquí ni está trabajando la policía para esa zona, ni aquí ni la fiscalía está trabajando, lamentablemente. Aquí el que le robaron, usted es que tiene que recuperar sus cosas, porque lamentablemente ese ladrón está haciendo y deshaciendo, no es la primera a querer. ¿Qué fue lo que te llevó entonces? 30 ojecí, ni entregué madera. ¿El valor de eso ya llevándolo dinero? Como 25 o 30 mil pesos, con mucho esfuerzo, uno conchando, buscándose. Pero imagínense, aquí el hombre de trabajo no vale nada. Eso vale, porque yo creo que toda esa gente que compra metales, coño, porque la policía que vaya ahí, tú, ¿eh? Porque, oye, ¿qué advertencia le hacen tú a esa persona, Melvin? Bueno, que la policía que haga su trabajo y que se entregue a la policía. Él no se va a entregar, porque él vive haciendo daño diario. Él anda con un petillo, él anda con un petillo. Se lo ha visto a la policía, anda con un petillo. Entonces, una persona así, tiene que ser que la policía que sacarlo de circulación, sacarlo de la calle, si lo traen aquí preso, que la policía no lo suelte, cuando lo manden para la policía, que lo manden y que se acompañe a ellos para la fortaleza. ¿Qué nombre tú eres? ¿Qué? Abrego. ¿Qué tú haces aquí? Yo soy motoconchito, sudando, gota a gota, para hacer mi casita, para que sea un buen ratrero, un buen ladrón. Pero yo anduve, yo anduve ayer atrás de, de mala manera que se lo encontraba, hasta besito podía darle. Sí. Ya que la policía no lo hace, pues vamos a hacerlo nosotros.